Va a venir el centro señores para la Selección Celeste, estamos hablando que es la esquina de América con Amsterdam, viene el centro, ven servido, golpe de cabeza, rebote, ¡Gol! Uruguayo, Matías Vecino, el centro que vino al primer palo con un golpe de cabeza, anticipó bien, el equipo celeste despejó mal, el guardameta Talavera quedó regalada, al medio nunca, dicen en el Babi Fútbol, no lo hizo así, el guardameta mexicano que dejó el balón al medio para que Matías Vecino la empuje, y en 35 minutos de la primera parte comience ganando la Selección Celeste, México 0, Uruguay 1, me queda la duda, me parece que la termina empujando Matías Vecino. A un estilo de supercampeones, Vecino y el futbolista José María Jiménez se tiraron los dos a la vez para empujar ese balón, algunos saludan a José, otros saludan a Matías Vecino, que hablábamos que estaba activo y pisaba el área rival, estuvo más vivo que nunca, para mandar esa pelota a la red, para que después de un cabezazo de Edinson Cavani y una floja respuesta de Talavera, Uruguay pase al frente, con ese empujón del mediocampista, ahora en 35 en Fénix, gana Uruguay 1 a 0 el seleccionado mexicano. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Y en 36 con segundo tiempo señores, aquí en Arizona, balón que va sacando otra vez la Selección Celeste que está jugando, en este complemento atacando hacia lo que sería la tribuna colombia, hacia el Amsterdam, lo hace la Selección Mexicana, mirá que linda escapada que viene haciendo Facundo Peristri, se sacó la marca, Uruguay, centro al medio, Cavani, gol, 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 Uruguay, Edinson Cavani, una escapada bárbara por parte de Facundo Peristri, se sacó la marca finalmente del futbolista Arteaga que no lo pudo hogar nunca, y en 15 segundos de este complemento amplía la ventaja a la Selección Celeste, definió Cavani solo, en el punto penales con pierna derecha colocándola, en el poste diestro de Talavera, quiere mantener el invicto Diego Alonso como técnico de la Selección, 17 segundos, corrieron nada más de este complemento para que Uruguay amplíe la ventaja, México 0, Uruguay 2, Edinson Cavani vuelve al gol, pero qué jugada de Peristri. Con caja de sexta, Facundo Peristri llegó al fondo dejando desparramado, desahuciado al lateral izquierdo mexicano, ni por el retrovisor lo vio al defensor, llegó al fondo, tiró el centro, atrás ese centro peligroso, venenoso de la muerte, que agarró al atacante, al centro delantero, a Edinson Cavani, que hoy era la referencia diaria que mandó a la cancha de Tornado, y paga el Edi con gol en el arranque del segundo tiempo, antes del minuto, Uruguay se está ganando 2 a 0, y llegó el segundo tanto de la tranquilidad, lo hizo Cavani, pero lo gestó y lo fabricó Facundo Peristri. Ahora se viene otra vez la Selección Celeste, mirá qué lindo pase, van tocando la para donde se encuentran, el tercero de Bessenson, ofensivo Uruguay, le queda Cavani, remató de afuera, golazo, 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 de Uruguay, Edinson Cavani, un pase largo, que vino buscando las espaldas de Arteaga, el pase que vino en el medio, finalmente en recepción de balón, que le quedó Edinson Cavani, que remató de afuera, y el esférico se colocó contra el poste derecho de Talavera, para que en 9 minutos 40 segundos, de este complemento, Uruguay pase de ganar a golear la Celeste 3, México 0, golazo de Edinson Cavani, para recuperar la confianza. Un golazo de Edinson Cavani, algo que necesitaba el futbolista del Manchester United, por lo menos hasta el momento, una buena incursión por el sector derecho de Zorrito Suárez, que lo vio por el centro del área, por la medialuna del área grande, solo Edinson Cavani, que de primera remató, y se le alejó al golero Talavera, que a pesar de la estirada, nada pudo hacer, un nuevo flechazo de Cavani, 3-0 de Uruguay, que pasa de ganar a golear, ahora en 9 minutos de juego, en Arizona, Uruguay está venciendo México 3-0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. En 11 minutos.